Este martes 11 de enero comienza de forma oficial la vacunación contra COVID-19 en menores de 11 años. Aquí en Pérez Celedón el proceso arranca a las 9 de la mañana en el Polideportivo de San Isidro del General y en el Salón Comunal de Palmares. El día de mañana el área de salud de Pérez Celedón va a iniciar con la vacunación de los niños conforme ha sido establecido por las autoridades superiores. Entonces vamos a iniciar o vamos a utilizar la estrategia de dos puntos focales exclusivos para los niños y van a ser primero el grupo de 11 años. O sea, todos los que ya tengan 11 años, 11 meses y 29 días, con un intervalo de tres semanas entre la primera y la segunda dosis. Los dos puestos disponibles son en el Polideportivo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, martes, miércoles y jueves y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en el Salón Comunal de Palmares igual en el mismo horario de martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por supuesto con la tarjeta o el libro de vacunas y acompañado de un adulto. En el caso de los niños o niñas de 11 años que tengan control pediátrico, el proceso de vacunación será en el hospital. Nosotros vamos o nos corresponde vacunar a los niños que no tienen alguno de los diagnósticos considerados como de alto riesgo por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Como usted lo dice, es el resto de niños, o sea, los que tengan control con pediatra, el hospital les contactará para aplicarles su esquema. Se esperaría que la población de 11 años esté cubierta en unos 15 días, según las proyecciones que realiza en el área de salud. Cantidades de población tenemos que de 11 años son más o menos 2.000 niños y entre todos de 5 a 11 años esperamos una cobertura de 14.000 niños aproximadamente. Por lo menos en este grupo de los 11 años proyectamos de acuerdo a los números con los que contamos o los registros con los que contamos que en dos semanas les daríamos cobertura a este grupo y podríamos disminuir. Sin embargo, por supuesto, esto va a depender mucho de la asistencia que tengamos y que podamos irle dando cobertura. Para este martes en el Polideportivo y en el Salón Comunal de Palmares habrán 120 dosis disponibles. Vamos a trabajar con ficha y tenemos 940 dosis para la semana. Mañana tenemos 120 dosis disponibles en cada uno de los puestos y se va a trabajar con ficha, reitero, porque eso es algo importante. Hay que llevar el libro o carnet de vacunas e ir acompañado por un adulto. Gracias.